No hay nada mejor que estar cerquita de Dios Somos sus hijos y Él nos amó Nos regaló la vida, nos piso para jugar Por eso quiero cantar la vez Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete con un rudo Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete con un rudo Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete con un rudo Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete con un rudo Uy, se cansó Un aplauso fuerte por...